La Secretaría de Comunicaciones y Transportes 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 Integrantes del equipo de transición del presidente electo y del frente de los pueblos en defensa de la tierra escucharon tres detonaciones, al parecer de armas de fuego En la comunidad de San Agustín Actipac, a dos kilómetros de Teotihuacán, subieron una pendiente para ver cómo el cerro, que es una mina de tesontle, está siendo devastado por las empresas que surten este material para el aeropuerto F. El Universal y Aristegui Noticias No obstante, habitantes de la zona comentaron que en ese lugar hay un grupo de que se dedica a lo achicol y que surta los camiones pesados de la zona